Buenos días chicos, ¿cómo están? Feliz día, feliz martes, sí, feliz martes, sí, todo rico, ya saben a lo que vamos el día de hoy, la verdad, estoy súper contenta, estoy súper emocionada, yo pues en mi vida me he probado un vestido de novia, en mi vida, me he probado uno, ni siquiera por decir, ay, déjame ver cómo se ve, jamás en mi vida he probado uno, no sé si dicen que es de mala suerte, probar un vestido de novia, si todavía no te vas a casar o algo así, no sé, déjenme saber ustedes si va así la cosa, pero creo que he escuchado eso, así que me emociona, no, probármelo, ver, obviamente yo en mi mente tengo lo que yo quiero, yo lo único que quiero decirles es que yo quiero que nuestra boda sea algo súper timeless, algo clásico, y para las personas que no saben qué significa timeless, timeless significa que nunca va a pasar de moda, siempre va a estar el estilo, se permanece en cualquier tiempo, en cualquier año, eso es lo que yo quiero, entonces vamos a ver qué pasa. Me acaban de llamar, chicos, para cancelarme, me dijeron que estaba enferma, entonces me cancelaron, así que tengo que verla ya en dos semanas, y ahora está bien, no pasa nada, así que mejor, porque así me puedo sentar a editar. Por cierto, me hice cafecito, chicos, me hice café normal, quiero ver cómo me va, y si no, pues sigo tomándome mi café descafeinado, que honestamente no estoy tomando ni siquiera café descafeinado, porque como que no soy fan de tomarme el café caliente así, no, me encanta el café frío, entonces, nada, ya les contaré qué tal, pero sí, ya me lo acabo de hacer, y pues mi avenita ya saben, que, por cierto, ya me estoy como un poquito aburriendo de comer avena, eso le estaba diciendo a Peter en ayer, creo que les estaba diciendo que me estaba aburriendo, pero bueno. Voy de salida, mis chicos, a comprarle algo a Pirito, porque ya ven que está enfermo, que no se siente bien, entonces voy a buscarle algo que ya, déjenme ponerme esto, pero si no empiece a sonar. Entonces voy a buscarle medicina, bueno, ya lo ordené, déjenme quitar esto, porque esto, chicos, esto es súper necesario aquí en la Florida, cuando uno no le pone esto, uno no tapa esto, wow, imagínense, ni siquiera me he puesto a editar, quiero ponerme eso, que está temprano todavía, son las 10 y media apenas, y ya luego, pues, me he hecho un baño, y nos vamos a, pues, la cita que teníamos, por cierto, tengo que bajar estas cosas que tengo, esa bolsa es para donar, y lo tengo ahí, bueno, no para donar, porque se lo, yo se lo llevo a la vecina, para que ella se lo lleve para Colombia, porque ella ayuda a las personas de allá, de allá, no me acuerdo dónde fue que me dijo, de Las Palmas, algo así, creo que se llama Las Palmas, o algo así, la verdad, no me acuerdo, entonces lo tengo ahí, y pues, esas otras cosas son de Peter, que lo tiene ahí en mi carro, y se ve horrible, pero el resto, pues, he tenido mi carro arreglado, organizado. Chicos, fui a buscar la orden, no estaba lista, y les pregunté que si me podía bajar, o sea, que si yo lo podía hacer, y me dijeron, ah, no, ya casi te la teníamos lista, entonces, no, aquí está, está la diarrea, y, bueno, compró compota, le llamamos nosotros, yo le llamo applesauce, y, bueno, vamos a ver cómo le va, cómo le funciona, Wow, chicos, yo creo que va a ser hora ya de hacerme las uñas, miren lo que me ha crecido, o no sé si esta persona no me hizo las uñas también, porque, miren todo lo que me ha crecido, y solamente tengo una semana, chicos, es que les digo, lo que es las uñas y las manos, me crecen súper rápido, así que, creo que voy a ir a hacerme las uñas, ahorita, antes de irnos a probarnos los vestidos, porque es temprano todavía. Ya llegamos aquí a David's Bridal, y mi prima, aquí que, bueno, me va a acompañar, a acompañarme, porque ya tiene experiencia su anillo, muéstralo prima, miren esta belleza de anillo, espectacular, pero sí, vamos a ver cómo nos va, dice que es una hora normalmente, ¿verdad? Sí, normalmente, porque tienes, tienes que probarte varios, y normalmente ellos te ayudan a, como, del estilo que tú quieres, que le dices, ellos te traen vestidos, y tú puedes escoger también. Ah, uno puede escoger, ah, ok, ok. Te van a traer opciones, y tú puedes vivir, que quiero probarme este, 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 ya. Ah, ok, bueno, vamos a ver qué nos muestran. David's Bridal. Miren, ya me dieron aquí, una bolsita de bienvenida, vamos a ver ahorita los vestidos, mi prima no tiene que preocuparse, porque ella ya escogió el de ella. Mira este vestido, mira esta princesa, oh my God. Lo que pasa es que, me gusta el off-leaf. Oh, así es como yo quiero, pero tú sabes que a mí no me gusta tanto así como quinceañera. No, yo sé, pero quiero verte cómo te ves en este vestido. Ok, ok. Porque creo que te vas a ver bien bonita. Y, miren, off-the-shoulder, ella sabe, porque mi prima sabe como yo lo quiero. Con el estilo. Entonces lo sacamos de aquí, ¿verdad? Ella dijo. Sí, le podemos decir el estilo, pero mira, el precio este está un poquito elevado, mira. Pero no importa, vamos a probarlo. Sí, vamos a probarlo. Ok, vamos a ver. Este no me gusta, sí. Sí, no sé si me gusta mucho porque sé como lo bien. Este. No me gusta el color de este, no sé si lo traen en otro color porque se ve como sucio, pero no sucio, es el color. Es el color de adentro. Sí, es como beige. Y creo que lo podrías pedir en blanco si lo quieres. Pero este no me gusta, no me gusta. Este es el loyal. Este definitivamente, mi prima ya sabe mis gustos. Este puede ser. Este está lindo. Mi prima ya sabe mis gustos. Esos dos, este color es el que no nos gusta. No me gustan estas flores rosadas. Ay, este me lo quiero probar. Este está bello también, me gusta el corsé. Este me gusta. Este está lindo. No sé si me gustan las flores, pero me gusta el estilo con el corsé, ¿me entiendes? Y yo, ¿te acuerdas que yo también te dije que yo quería? De un corsé. Ok, este también me lo voy a probar. Vamos para acá. Este lo vi y me llamó la atención. No sé si es por el material. No, pero no me gusta tanto. Este no me gusta. Muy simple aquí, muy chic. Y este no me gusta. Uy, este de prisa, este de prisa. A ver. Este no me gusta. Bueno, no está tan feo, pero no es mi estilo. ¿A ti no te gusta esto que se pone aquí así? Sí, ya. Pero este me parece bonito. Este está lindo. Está out of the point. No importa, pero es así. No, este no. Yo creo que no me gusta tanto que sea. Mucho. Es too much. Sí, es too much. Es muy grande. Esto de aquí, no. No, este no. Bueno, no sé cómo se vería. Porque esto se ve transparente en tu piel. Sí, exacto. Pero el color no. ¿Puedes pedirlo? Creo que lo puedes pedir en color blanco, pero este es como color piel. Ay, pero me lo voy a probar. Este me gusta. Tampoco. 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 No, no. Me gustaría ver un mermi en el view, pero no existiría. Ok. Este está... No, es mermi. Es que no me gusta tanto cuando es así. Que sea tan esgotado, sí. Sí. Pero acuérdate que tú le puedes agregar sleeve y cosas, pero este tiene un corsé a ti. No, no me gusta. No. Así es como si lo pides blanco, se va a ver esto. No me gusta esto. No, eso es lo que... Me gusta este, pero no me gusta el corte de aquí. Bueno, prueba... Pero nos podemos probar, a ver. ¿Tú crees? Nos puede sorprender. Ok, es verdad. Mi primera es la que está viendo y me lo va mostrando porque como estés grabando... No me gusta ninguno de estos. A ver... Es que no me gusta como el corte. Mira cómo se le están saliendo las cosas. Ay, nada. O es así, prima. No, no, no. Se le están rompiendo. Ah, porque la gente se lo prueba mucho. Estos están en remate, yo creo. Ay, este está bello. Yo me quiero probar este. Vamos a probarlo, ya. Seguramente es Okoy. Se ve la piedrería Okoy. Ah, no, no. No, y está 200 dólares. Oh, wow. O puede up to 200 dólares. Oh, miren. Estos aún están como en oferta. Y tienen already un vaso, yo creo. O algo, no sé. Oh, no. Es que los tienen amarrados. Ok, este me lo quiero probar, está divino. Me gusta el color, está bonito. Qué lindo. Me gusta la piedrería, miren esto. Que es puro de brillo. Ponlo de esta manera así para nosotros saber. Oh, ya, ya. Porque normalmente ellos ponen el vestido así y entonces ellos lo agarran. Miren que ya la experta sabe, por eso es que me la traje. Este no me gusta. No me gusta este tampoco. Este es como el que nosotros vimos. Y este no. Este es como el que nosotros vimos allá también. No, pero ese no me gusta. No me gusta esto, sí. Abierto. Ay, mira este, prima. Este es como el que nosotros vimos. Este es cabello, prima. Este está más bonito, viste. Ay, pero está dañado. Ah, no, se coló. Ay, este se puede quitar. Sí, este todo loco así se saca. Miren, este está divino también. Ok. Este no. Muy simple. Este no sé si me gusta. No, no me gusta esto. No, este no me gusta. Este no me gusta tampoco. A ver. Esto es demasiado. Esta vaina baja para decir una discoteca. Ah, una discoteca. ¿Está bonito o no? No. Si esa es discoteca, esto es vivo y más discoteca. Sí, este no me gusta tampoco. Ya, eso es todo. No, y aquí, mira. Aquí están estos, pero estos no están muy bonitos. Estos son como más simples. Súper simples. Seguimos por aquí. Este. No, este no me gusta. Este tampoco me gusta. Este tampoco. Esto parece que estuvieras matas saliendo de aquí. Este tampoco. Bueno, para los chinos, prima. Sí, pero tampoco así. Este no está tan feo, pero... Este no está tan feo. Pero es parecido al que agarramos, ya. Ok. Voy a probar. Este tampoco. ¿Negro, prima? Ok. Yo creo que ya voy a probar mi estos. Pero con spartan. Este tiene doble. Miren todos los... Ahí está, prima. Ahí están los pelos, pero bueno, ya vamos a probarnos los vestidos. Bueno, ya me voy a poner a probarme todos estos. Están por acá. Vamos a ver cuál decido. Voy a empezar por acá. Miren. Pero me queda grande. Todo me queda grande, pero ella lo va a apretar. Ok. Voy a salir para que mi amiga lo vea. Y pues ella me lo arregle. Ella va a fijarte. Lo que pasa, no sé si me gusta mucho... Aunque este está bello. Pero le puedes sacar, ¿sabes? El fluff. El tul. El tul. Sí. Ya, puedes remove some of the layers inside, ¿verdad? Sí. Para que sea menos fluffy. Pero creo que me gusta este estilo. Me gusta el trozo de off-leaf. Marica, este está bello. Mira la tail. Wow. Oh my God. Parece una princesa. Sí. Me gusta el traje. Pero también, ¿sabes? Yo puedo tomar algunos de los... Porque no me gusta cuando... Es muy fluffy. Sí. Así que puedes tomar algunos de los... Sí, eso definitivamente sería un alteración. Y me gusta cómo se te ve por el frente. No te ves... Y no se ve eso como... Sí. Sí. Se ve bello. Te queda bien bonito. ¿Verdad con ti? Sí. Me gusta... Ese estilo me gusta... It does have pockets. ¡Ah! ¡Es un poquete! 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 Y se... ¡Es un poquete! ¡Es un poquete! ¡Es un poquete! Sí, absolutamente. Sí, ese me gusta bastante. Y me gusta cómo se te ve aquí. O sea, es un poquete muy bonito. Sí, sí, sí. Me gusta. Ok, voy a probar el otro. ¡Feliz! Ok. ¡Oh, Dios mío! ¡Este uno me gusta! ¡Oh, me gusta las brillancias! Aunque este me parece muy quinceañas, ¿no? ¿No te parece? No, marica. O sea... No, mírate. Esto me encanta. Me gusta ese corte. Me gusta ese corte más que el otro corte. Y me gusta que este tú lo puedes poner... ¡Ajá! ¡Sleef! ¡Like eso! ¡Oh, verdad! ¡Y estos dos son muy bonitos! Pero creo que me gusta más así. Arriba, exacto. Creo que eres tú más. No, me gusta... Como tú quieras, prima. Y me gusta... ¡Mira esa cola! ¡Wow! Imagínate yo caminando aquí de verdad. ¡Oh, Dios mío! ¡Esto es muy dramático! ¡Esto es muy bonito! ¡Esto es muy bonito! Me gusta el corte de ese en el frente mejor que el otro. ¡Voy a volver! Me gusta el corte. Pero me gusta cómo se te ve el vestido. ¿No pareces una quinceañera? No, prima. Estás en blanco. Ninguna quinceañera está de blanco. Las quinceañeras son de colores. Está bonita. Me gusta bien bonita. ¡Hola, prima! ¡Oh, sí! ¡Oh, me gusta el estilo simple de este! Me parece que se ve bien bonita. Me gusta. Yo creo que me gusta cuando me cortan así. ¡Mmm! El sleeve te lo arreglan para que quede pegado a tu piel. ¡No! Me gusta este también. Me gusta este. Me gusta este. Sí, me gusta el primer. También tiene puentes. ¡Oh, wow! También ven porque tiene puentes. ¡Oh, mira el trail! No tengo el teléfono aquí. No está feo. Si este no tiene un sleeve long, quizás me gustará. Ok. Me gusta la mezcla de la simplicidad en el botón y un poco más diseño en el topón. ¿Verdad? Esto es transparente. Sí, yo no necesito. Esto es fácil de retirar. Pero me gusta cómo... Sí, me gusta cómo se te ve el vestido. Me gusta el sleeve en ti, en mi opinión. Me gusta como... Pero imagínate... Pero apretado. Exacto. Porque te vas a quedar pegado a tu piel. Es que está bello, Prima. Es bonito, pero... ¡Adiós! Parece que... Lo que siento sobre esto es como... Esto me hace como... ¡Adiós! ¡Adiós! Sí, eso es lo que no me gusta. ¿Verdad? Sí. Ok, Prima, ¿qué opinas de este vestido? Este me gusta. ¿Qué te parece a ti? A mí me gusta el corazón. ¿No te parece que...? Me gusta la pierna. Muestra tu pierna. Oh, sí. Eso también me gusta. Este es bonito y también tiene paquetes. Sí. Y este te parece a ti. Ok, creo que ese era un 0. Así que... Así que eres un 0. Un poco menos. ¿Esta está bien, ¿verdad? Me gusta la pierna. Y le puedes agregar sleeve. Y quitarme. Y te las quita, sí. Porque siempre puedes agregar... Un sonido. Sí, absolutamente. Exacto. Este me gusta. Me gusta. ¿Pero te gusta el color? No sé si me gusta. Porque este no... ¿Es este beige o es el... No es white. Es un ivory. Ivory. ¿Qué es el color de la pierna? I've heard that if you get married, like, if it's your first time, it's supposed to be white. It doesn't matter. If it's your first time, it has to be ivory. No, it doesn't matter. ¿Have you heard that? You can marry in any color you want. ¿Can you remove the mesh? Probably, yeah. I don't know. This one, the style, is with the mesh. No, but you can remove it and you have this. Si te lo pones tight, it se cae. Probably would be easier to like a... Yeah, alteration person. On that, to see exactly what. Let me see your friend. It's pretty, but I think I would like it without this. Definitely. Let me see the back. I love the back, though. What? The tail is beautiful. It's pretty. But I would definitely like it without this. I like how it looks. I mean, it looks beautiful in photos too. Because you also have to see how it looks in the camera. You understand? It's pretty. This is pretty. Oh, it has a tail too. A little bit. A little bit. Like a little... So that way you don't have to like... It's pretty. Si. In photos, it looks divine, prima. In this video, it looks pretty. No, but it looks so pretty. What do you think? Si. It's beautiful. Yeah, I like it. It's pretty. Let me see that closer. Because I can't open it. It's like a princess, prima. I love how it looks. And look at the collar. It's brilliant. I love it. Yeah, sure. But I like it. It's beautiful, this dress. But it's pretty. Show your leg. I can't see it. I can't see it. I can't see it. I can't see it. It looks like a Hollywood style. Yeah. Like old Hollywood. And this does have pockets too. I think they're a little... Yeah, because I... I like the tail. It's very long. Wow. And I like this. It's more like 80 frames. But this, I don't know. What happens is that it's still because it's very big. If it's of your size, it's going to stay... It shouldn't have this folded in here. Do you understand? And you can always have it up higher if needed too. But... I don't know. It has the buttons. I like this. But I don't know if it's right on the top. I like the back part. Yeah, the back part too. I mean, it's not bad. I will have to see this fixed. This is more like an A-line. I love it. And you can always add the sleeve. This is nice. I love it. I love the lace at the bottom. It looks nice. And you can do it more like a mermaid if you want it more. Do you have any sleeve that we can add on just to see what it looks like? If you add sleeves? So I just took a little sleeve from that one. Just an example. Wow. Wow. I love it. This is a good one. I like it. And this is what I like. I like the little tiny pieces. And behind it? It barely has like a... But I like the... The off the shoulder. The off the shoulder skew. You can still raise your hand. Yeah. You're not going to be like this. You're going to be like this the whole time because you have a freaking bouquet holding it the whole time. Can they like do a longer tail? Like, I don't know. Unless they put something in here. Yeah. So with alterations, you know, it kind of varies. But you could almost see about adding a little something. And it's like a detachable add-on. Or you can do a long veil. But... Mm-hmm. Bueno, ya nos vamos de por acá. Ya encontré mi favorito, pero... Prima, mira. ¿No lo quieres así? Ajá. Así. Exactamente así, pero con... Con sparkle. Ya tengo uno por acá. Pero es una escurrota. Todavía me toca probarme otros vestidos. El lunes vamos a otros dos lugares más. Este es larguísimo. Ah, sí. Es larguísimo. Míralo como se dobla como tres veces. Pero todavía obviamente no les voy a decir. Cuál va a ser. Mi prima quiere ver aquí... Este es de on sale, prima. Estos son de descuento. Todo esto. Oh, ya. 30% off. Cada vez que vengo para acá, ustedes saben que tengo que comer cínamo. Porque es el único que hay. ¿Tienes algo que hay? Sí. Gracias. 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 Así que vamos a comer esta delicia. Bueno, ya en casa, ya un poco tarde, nos fuimos a comer. A compartir con mi prima y con su prometido. Y pues, nada. Ya estoy en casa. Estoy súper contenta. La verdad, esto es algo que es sumamente difícil, chicos. Es extremadamente difícil, la verdad. Obviamente, no les puedo decir como que, oh my God, ya tengo mi vestido. Porque todavía nos falta ir a otros lugares. Pero, qué lindo. A mí personalmente me gustó. Yo siento que la mayoría de vestidos me gustó. Sentía yo que me quedaba bien. Pero hay uno en específico de esa tienda. De Davis Bridal. Eso es lo que voy a hacer. Como que, de cada tienda, voy a escoger como uno. Ya fuimos a este y nos faltan otros dos más. Que eso vamos a ir en dos días, algo así. Ya hice la cita. Y, por supuesto, voy a estar trabajando con otra compañía. Que me va a estar enviando vestidos. Así que vamos a ver. Obviamente, al trabajar con la compañía. Y esta compañía, chicos, me gusta muchísimo. Los vestidos están súper lindos. Se ven súper lindos. Obviamente, hay que verlos en persona. Por supuesto, si un vestido de esa compañía me agrada, me gusta. Pues, el vestido sería patrocinado. No tendría que yo pagarlo de mi bolsillo. Entonces, vamos a ver qué pasa. Y para las personas que no saben. Davis Bridal es una... Bueno, como pudieron ver, venden vestidos de novia. Pero Davis Bridal es un lugar donde tú puedes ir. Si tú quieres buscar vestidos de novia más económicos. Que en una boutique, boutique como tal. Si ustedes también están interesados. Quieren ahorrarse dinero. Vayan a Davis Bridal primero. Si no les gusta ni uno, no importa. No pasa nada. Por lo menos se lo probaron. Así que, pues, nada. Estoy feliz. Estoy contenta, chicos. Eso es de ensueño, la verdad. Como les dije al principio. Yo nunca me había probado un vestido de novia. Y ahora que me lo probé, es como que... Oh my God. Están bellísimos. Entonces, como que... Oh my God. Es difícil, difícil, difícil poder escoger. Y obviamente, en mi cabecita, en mi mente, yo sé, pues, lo... Como que es lo que quiero. Como lo que estoy buscando. Entonces, nada. Tengo uno en mente. Pues, ya veremos en las otras tiendas. A ver qué me gusta de por allá. Por ahora, chicos, me voy a pasar a esperar a ustedes. Gracias por acompañarme. Gracias por estar acá. Ver este video también. Les agradecería muchísimo. Que ustedes me pongan abajito en los comentarios cuál vestido les gustó. Y para que se les haga más fácil, díganme uno, el dos, el tres, el cuatro, el cinco, el seis. Y entonces, ahí yo me pongo a ver cuál me probé primero. Cuál fue el segundo que me probé. Cuál fue el tercero, el cuarto, el quinto. Díganme ustedes cuál vestido les gustó a ustedes. Con cuál vestido ustedes creen que yo me debería casar. Coméntenme aquí abajito en los comentarios. Se los agradecería muchísimo. Gracias por estar aquí. Gracias por el cariño. Gracias por sus lindos mensajes siempre. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Que, la verdad, me emociona muchísimo. Creo que esto es algo hermoso para cualquier mujer. Así que, estoy feliz de poder compartirlo con ustedes. Que son mis amigos. Mis amigos en los que me acompañan casi que todos los santos días. Ahora sí, me despido. Les mando un besote. Y nos vemos en el vlog de mañana. Bye.